Siéntate. Muy bien. Muy bien. Siéntate. Muy bien. Cruz. Cruz. Vuelta. Muy bien. Muy bien. Muy bien Grud, muy bien Grud, Grud, acuéstate Acuéstate No, 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 acuéstate Acuéstate Ven, ven aquí, ven aquí, pausa Ok, ok, ya está Muy bien, Grud, ven Toma Muy bien, ven, baja Muy bien, ven, ven Acuéstate Acuéstate No, tráemelo, tráemelo Tráemelo, tráemelo Tráemelo Muy bien Muy bien Muy bien, Grud, muy bien Acuéstate Acuéstate Muy bien Quédate Bravo, muy bien Muy bien, lindo Muy bien Vámonos 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 Vámonos